¡Hola! ¡Llega de un chile! ¡Para mí también nos va! Quiero decirles que aquí me gusta estar con ustedes. Y aquí está el chile que yo había encontrado. Esto es un chile. Espero que disfruten. Espero que conmigo. ¡Para mí! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al chile! ¡Es interior! ¡Este es interior, y lo mire de dentro! ¡Es brinocita! Adiós. ¡Un chile!